Ruth Barrios está con los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez. Te escuchamos, Ruth. ¿Qué tal, Carliberia? Muy buenos días. Estamos nosotros en la colonia Nonoalco, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, en donde los vecinos nos han reportado este peculiar olor del agua, que es como de combustible. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó ya algunos estudios. Sin embargo, lo que nos ha informado hasta este momento este organismo es que el agua es de consumo humano. Aún así, los vecinos siguen reportando este olor, que además nosotros hicimos un contacto directo con el agua y parecía un poco como aceitoso. Muy buenos días, vecina. ¿Cuál es su nombre? Arcelia Sánchez, mira. Sucede que hace tres días por la noche empezó un aroma de entrada del agua de San Mes como hidrocarburo. Entonces, vinieron ya a examinarlo. Ya hablamos a la Alcaldía. No habíamos tenido respuesta de ninguna autoridad. Hasta este momento que vinieron los de la Alcaldía, manejamos la situación con los señores estos y nos dice que no hay ninguna situación de riesgo, pero sigue el aroma y ya hicieron los estudios necesarios para ver que no fuera una explosión, ¿no? Porque podía darse la acumulación de gases tóxicos y en una situación de mucho riesgo. Pero no se puede utilizar esta agua para consumo humano, tampoco para baño o para situación, porque ya las personas de la tercera edad están vomitando. Eso es en la colonia Ciudad de los Deportes. O sea, porque abarca una zona bastante amplia. Entonces, Ciudad de los Deportes, es la Florida, es Miscuac. No sabemos de dónde viene la fuga, si fue por un movimiento sísmico o bien si es por las obras del metro. Pero estamos alarmados porque estamos con urticarias, con problemas de respiración y verdaderamente no nos podemos estar bañando con agua bonafón todos los días. Muchas gracias, vecina. Carly, Beria, pues es un tema complejo. Le estaremos dando seguimiento a lo largo de las próximas horas, sobre todo por lo que ha informado el sistema de aguas de que es para consumo humano. Sin embargo, se va a profundizar en las investigaciones. Hemos hablado con otros vecinos que también han señalado que van a llevar estas muestras a un químico particular para ver qué es lo que informan, si esta agua es de consumo humano o si es incluso un poco dañina para quienes residen en esta zona. La información que tenemos esta mañana. Ruth, discúlpame, ¿más o menos cuántas colonias estarían afectadas? Hemos revisado incluso más o menos los sondeos que ha hecho el sistema de aguas y son alrededor de unas 16 calles, entre 10 y 16 calles las que estarían parte de este registro que está haciendo el sistema de la Ciudad de México. Todavía es una información que sigue en desarrollo y lo que buscan al final los residentes es que se encuentre la verdad si esta agua es o no tóxica para ellos. Exactamente. Vamos a estar pendientes del análisis, digamos, con un químico particular que hagan los vecinos y pendientes de nueva información del sistema de aguas. Ruth, te mando un abrazo. Gracias.